No te lo he dicho, pero siento envidia cuando lo veo Cuando él te abraza, cuando él te besa Me tiene entre la paz y la pared esta situación Quisiera comentarle, soy fan de su relación Yo quisiera ser el que te besa Por una noche o una vida entera Baby, yo quisiera ser el que te besa Por una noche o una vida entera Emojis de diablito cada vez que le chateo Mamacita no es justo ese coqueteo Por ese culo me babeo y joseo Las otras las bloqueo y dejo el pariseo Yo quiero todo contigo, no solo pana tomándote foto Con mi cubana si es un delito Yo pago cana, hay cosas que no la compro el dinero ni la pago Donde quiera, como quiera, dime hora y lugar y nos vemos Tú sabes que él tengo celos, aunque no sabe el secretico que tenemos Yo quisiera ser el que te besa Por una noche o una vida entera Baby, yo quisiera ser el que te besa Por una noche o una vida entera No quiero aceptar que soy el suplente y no el titular Ya sé que duerme con alguien más Él no se merece mi lugar Él no te corresponde Y las ganas que tú tienes que te partan Ya está en Santa Marta ¿Dónde se esconden? Te quiero a ti y aunque yo come a la carta Te elegí entre tantas Con ese porte Sube fotos pa' que me reportes Tu noviecito no aguanta ese toque Dame un polvito más por deporte, bebé Yo quisiera ser el que te besa Por una noche o una vida entera Yo quisiera ser el que te besa Por una noche o una vida entera Yeah, yeah, yeah Esta canción te la hicimos pa' que tú la guardes de amuleto When it's up, my side, el cantante del ghetto Yeah, dímelo, baby Oh, oh, oh